¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Sí, sí, 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 Las tormentas agitan los aires, nubes oscuras no se impiden ver. Aunque no se esperen el dolor ni la muerte, contra la injusticia nos llama el revés. Es bien más preciado, es la libertad, hay que defenderla con fuerza y valor. A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación. ¡Viva la libertad y viva la justicia! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No lo llaman democracia y no lo es! ¡No lo llaman democracia y eso es! ¡Gracias! ¡Gracias!